Bueno Floro, felicidades Muchas gracias Rubén Un partido, le decía a Alex que ha sido un partido que lo ha tenido todo No se le puede pedir más porque lo ha tenido todo La verdad que sí, que es un auténtico partidazo Tanto por nosotros como por el laburo Y nada, al final nos vino bien la tanda de penalti Que vino para todos Bueno, una tanda de penalti donde los primeros a lo mejor Te decía Juan Antonio que aguantaras, que aguantaras Y aguantaste los últimos Y fueron los que nos dieron la victoria Bueno, una temporada que se ha hecho muy larga, ¿no Floro? La verdad que sí, ha sido larga A menos de ya de parar y volver a arrancar otra vez Y nada, a disfrutar este ascenso que yo creo que el club se lo merece Te lo decía, que se ha hecho larga porque se ha notado en la segunda parte Físicamente había muchos jugadores tocados Muchos jugadores con problemas físicos Y eso se nota Sí, llegamos al final de competición Con el parón que tuvimos un poquito justo Pero bueno, la verdad que los chicos dieron la cara Y nada, nos costó, nos costó, pero se consiguió ¿Número de ascenso de Floro? No sé, el último que recuerdo creo que fue con el Taiche ¿Cuántos llevó? Dos con el Yaisa y dos con el Taiche Son cuatro, es decir, un experto en ascenso, ¿no? ¡Con dos cojones! No, un experto en ascenso Bueno, la verdad que no me quejo, no me quejo Bueno, la última Floro, para dejarte ¿A quién se lo dedica? Creo que lo que dice la camiseta lo dice todo, ¿no? Sí, 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 prácticamente a estas dos personas Que estuvieron en el último ascenso Y va dedicado para ellos Que seguramente nos habrán echado una mano Gracias, Floro Gracias, Floro Gracias, Floro Gracias, Floro